hoy es jueves 25 estamos a punto de realizar una ceremonia para bendecir estos ángeles estos cuarzos ya que yo lo regalo a las personas que más amo que más estimo estoy aquí en la laguna de conro todo el día el sol hermoso estamos a punto de iniciar la ceremonia vamos a empezar con esta ceremonia vamos a tomar las piedras las vamos a bañar en tierra para pedirle a la madre tierra que se lleve todo todo eso que se lleve todo lo malo de las personas que van a llevar estos cuarzos rosados vamos a pedirle a ella que realmente ella haga esto